Bienvenido a nuestro señor presidente Sergio Arias Carreño, a nuestro secretario el señor Ignacio Longares, a nuestros regidores, a nuestros síndicos y a toda la comitiva que nos acompañan en este día festivo, este día tan grande que se cumple otro año más de la muerte de nuestro general Emiliano Zapata Salazar. Sean bienvenidos todos a nuestro pueblo aquí de Cuadetelco. Yo estoy cumpliendo al frente de aquí de Cuadetelco como su ayudante municipal un año. Sean bienvenidos. Gracias a todos en su comitiva, señor presidente. Vamos a invitar también al señor presidente municipal, Sergio Arias. Salicia, adelante el micrófono, por eso no le paso para allá. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, señoras y señores. Hoy, 10 de abril, del año 2014 que dejó en el año 2019, si no me recuerdo, un día de abril murió querillado a traición la persona que fue gracias a su lucha social que hoy que hoy a todos los campesinos, a todos los ejidatarios aquí presentes gozan de una tranquilidad enorme en la posición de sus tierras. Gracias al esfuerzo de este gran líder tenemos nosotros la fortuna que nació aquí en el Estado de Morelos de lo cual yo me siento orgulloso y que sé que igual que yo todos los aquí presentes tenemos ese orgullo que esa sangre que nos hierve cada vez que vemos las injusticias que ocasionan algunas personas esa sangre que le envía a ese gran caudillo del sur a mi general Emiliano Zapata que fue el encabezador de este movimiento y que gracias a todo el esfuerzo de él hoy tenemos como ejemplo a seguir ese gran mensaje que nos dejó sobre su frase de tierra y libertad que hasta el día de hoy la estamos disfrutando que ese gran mensaje que nos da en sus semblanzas de que es mejor morir de pie que vivir toda una vida de rodillas Zapata vive vive aquí en Cuadratelco gracias a ese movimiento que hicimos para despertar esa sangre que tenemos todos de zapatista logramos hacer este gran cambio aquí en nuestro municipio de lo cual me siento afortunado que gracias al gran equipo que formamos hemos logrado grandes avances en el campo hemos logrado grandes avances en seguridad en prestaciones sociales en obra pública estamos logrando gracias a ese gran esfuerzo y a esa gran sangre a esa sangre que nos dejó nuestro gran caudillo del sur para que Cuadratelco y todo mi agandad despertáramos despertáramos a esas grandes oportunidades que tenemos como mexicanos y que difícilmente podíamos acceder pero gracias a ese movimiento que se hizo en el 2012 hoy hoy estamos disfrutando muchas buenas oportunidades y más aquí en Cuadratelco así como nuestro movimiento sigue surgiendo así surgió con nuestro general que gracias al esfuerzo de él y todos los moreleses que se unieron y mexicanos en esa gran revolución hoy estamos disfrutando de paz y tranquilidad pues no me queda más que decirles que Zapata vive y que viva Zapata que viva Cuadratelco que viva Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias